Con este video estamos deseándoles felicidad a todo el mundo, a toda la gente. Aquí tenemos con ustedes a Nati. Está muy bonita ahorita con sus cuernos de venado. También estamos enfocando a... ¿A quién? A ver, ¿a dónde está? ¡Ay, de Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ok! También aquí estamos con Clarice, con nuestro cuernito de venado. Y allá tenemos a Lilín, y allá también tenemos a Cecilia, que ya se fue para allá. Mis cuernitos, se me olvidan. Vamos a cantar, voy a ir a ver el primo de aquí. ¡Hola! Y yo mis cuernitos se me olvidan. ¡Muy guay, tía!